¡Eso, eso! ¡Súbale, canelo! Me la cumbié porque se me pegaba bien rico Me la cumbié porque le gusta bailar pegado Me la cumbié porque le encanta y me encanta el ritmo Me la cumbié, con esta cumbia, me la cumbié, con esta cumbia, me la cumbié, bonito Me la cumbié, con esta cumbia, me la cumbié, sabroso Me la cumbié, con esta cumbia, me la cumbié, bien rico Me la cumbié, con esta cumbia, me la cumbié, sabroso Me la cumbié, a Rita, me la cumbié, a Gloria Me la cumbié, a Marta, me la cumbié, a Pacha Me la cumbié, a Rota, me la cumbié, a Gladys Me la cumbié, a ella, me la cumbié, y a todas Me la cumbié Me la cumbié porque se me pegaba bien rico Me la cumbié porque le gusta bailar pegado Me la cumbié porque le encanta y me encanta el ritmo Me la cumbié con esta cumbia, me la cumbié, con esta cumbia, me la cumbié, bonito Me la cumbié, con esta cumbia, me la cumbié, sabroso Me la cumbié, con esta cumbia, me la cumbié, bien rico Me la cumbié, con esta cumbia, me la cumbié, sabroso A Rita, a Gloria, a Marta, a Pancha, a Rosa, a Gladys, a ella, y a todas Julio Francisco ¡Jule Paliente! ¡Y ahí va los muertos! Alfonso Vázquez en los neglados, de Zactopo a Veracruz ¡Chelene Negro! ¡Eso! ¡P agora! A Rita, a Gloria, a Marta, a Micha, a Rosa, a Gladys Me la cumbié, a ella Me la cumbié, y a todas Me la cumbié